¡Bum! 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 Ya, mi amor, no me cojas la... No, me cojas... No, ya está... Ya, ya, ya... Este... ¡Seores y señores! ¡Bienvenidos a un Joda! ¡Me amoré en grubo! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Perdón! ¡Qué estaba! ¡Estaba! Ya, 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 lo siento, ya, ya, voy bien Ya, ya, vamos ¡Ya! No estoy, no estoy hoy de tan buen humor Siempre tengo buen humor, Dios, me confieses ¡Qué raro! ¡Va! ¡Bienvenidos a un ¡Joda! ¡Woohoo! El podcast que todo el mundo lo ve, inclusive mi pana de salchipapas, por favor, la próxima vez que vaya Anita, hazle descuento, ponte piras. Este podcast va dedicado para ti, solo para For You. Bienvenidos al podcast, eso lo joda, Dada, Dayanara, un saludo para los Daya Babies. Y Jonathan Estrada, su servidor, Arias, este, Marcelito Guaman. ¿Algo que decir antes de? ¡Feliz! ¡Feliz de volver a esta casa que nos ha visto crecer! ¡Ah, joda! Me encanta estar de regreso. ¿Qué hiciste esto? Perfecto. ¿Por qué tengo moscos? Ya estás cayendo. Primera alfombra roja que pida, ya con sus vicios. Imagínate ya mañana... Oye, no digas esas cosas, nos siguen muchos niños, no es cierto, no le crean, solo tengo espíritu. A ver, perfecto, nos siguen muchos niños. ¿Tú eres un ejemplo para los niños? Primera pregunta. Este podcast va a ser preguntándonos mutuamente. No, no soy un ejemplo para los niños, pero tampoco creo que... ¡Qué burda! ¿Es en serio? No, no soy un ejemplo para nadie. ¡Cobarde! No soy un ejemplo para nadie. ¡Cobarde! ¿Tú eres un ejemplo para alguien? Sí. ¿Para quién? Exactamente, entonces ya me pongo una mochila de responsabilidad. Tú dices no porque te quieres lavar las manos y quieres decir, bueno, yo haga lo que haga, ya dije que no soy un ejemplo. Bueno, me... A ver, te vuelvo a repreguntar. Dada Dayanara, no es Dayanara, dada Dayanara, ¿eres o sientes que eres un ejemplo para las niñas? No, no siento que soy un ejemplo para nadie. Pobre tanto. Es que no, yo... Estaba esperando decir, sí, aquí la seguiré. O sea, si ellos me toman como ejemplo, qué lindo y qué responsabilidad la mía. Por esa misma razón, cuido que cuando tú sales con tus bromas pesadas, te digo, no, porque hay niños que nos siguen a los dos. ¿Cuál fue? ¿Qué broma pesada salimos en este momento? Dijiste lo de la nariz y yo tengo mocos, se los puedo enseñar, tengo mocos. Y que ahora es una broma pesada decir mocosas, tú me has dicho pedorro hace cuatro años. Pero es que tú no me dijiste mocosas, tú dijiste otra cosa, tú insinuaste otra cosa. Exactamente, tú eres la demente cochina. Ay, ay, ay. Mis niñitos, mis guaguas que están viendo este joda. Quiero saber qué va a pasar hoy en Joda, quiero saber cuál es la situación que vamos a tratar. Preguntándonos mutuamente. No, es que yo no soy tan buena preguntándote cosas. Aquí, frente a cámara, pero llego a la casa y comienzo a preguntarme todito lo del celular. Qué mentira. Oye, hace tiempo no te pregunto nada de celular. Qué bestia, qué mentira. ¿Cuánto? ¿Cuántas horas? Ayer cuando me fui al baño. Últimamente cada vez que aprovecha que me entro yo al baño, me ducho, cada vez me ducho menos porque tengo un terror. Ay, ¿por qué tienes terror? Porque, ¿sabes a qué terror tengo? A que tú pienses cosas equivocadamente y se arme un problema de unos 30, 40 minutos. Pero qué equivocado. Hasta que entienda de que se está imaginando las cosas. No, no, a ver, es que qué equivocado. Ya fregó la cena, fregó la merienda. Vamos a dormir bravos. Bueno, solo miren estas actitudes para la próxima. Piensen bien antes de hacerme bullying y vean quién es el problema. No voy a decir nada. O sea, tú has venido acá, está utilizando mis plataformas para decir al público que no le haga bullying. No, voy a poner a verlos acá. Últimamente te han hecho bullying. ¿Puedes hablar, por favor? ¿Qué quieres que diga? Estamos hablando sobre las fotos. No. Sobre las fotos, digo sobre el celular. Sí, es que tú sales con cosas nada que ver. O sea, yo nunca, últimamente no te he revisado el teléfono, empezando por ahí. Y tú dices, es que me da terror y cada vez me baño menos para que no revises el teléfono. ¿Qué tienes entonces en el teléfono? ¿Por qué yo debería pensar mal de algo que encuentro en tu celular? Tú puedes agarrar mi teléfono las veces que quieras y no estoy nerviosa de que encuentres algo que puedas interpretar a mal porque te lo puedo explicar. ¿Segura? Segurísimo. ¿Puedo coger tu teléfono? Yo sí, puedo decirte que lo puedes coger. Y cuando me baño, a veces hasta lo dejo botado en tu cara. No sé si se le cambió el tono de voz, ¿no? ¿Puedo coger tu teléfono? Sí puedes. Y no me cambió el tono de voz. Sí, sí te cambia el tono de voz. No, no, es que me da coraje que tú siempre quedas como el güey. Ese es el tono de voz de ella, chillón, incisivo. No, ese no. Ya está bien. ¿Y por qué puedo decirle josé el teléfono? Qué feo, Diana. Yo sí, yo sí. Yo prefiero no coger las cosas. Sí las agarras, que es lo peor. Obviamente que las agarro. Por favor, señoras y señores, este fue un pequeño... Larguísimo. Un larguísimo, una larguísima introducción. Intro que no entendí. Sí, fue Diana quejándose nuevamente de Jonathan porque no le dejó. Voy a coger mi celular. ¿De qué vamos a tratar este público en vivo? Para la próxima, un poquito más acá porque siempre me hace... Cada vez se va a poner... La próxima se pone acá, así como que... ¿De qué vamos a hablar, André? Puede estar aquí, no, pero se pone acá, así, sí. Vamos a hablar de los Latin Grammy, ok. Vamos a hablar de cosas técnicas, de cómo se llega a los Latin Grammy, este... ¿Cuánto hay que pagar para llegar a los Latin Grammy? ¿Y cuánto te queda después de...? Este... A ver, vamos a hablar, hable usted. Usted fue la protagonista de los Latin Grammy. Y no únicamente los Latin Grammy, pues, ¿no? Pero es que está muy general el tema, como... ¿Cómo qué? O sea... De la primera vez que estuvimos en los Latin Grammy. Ah, bueno, nos pasaron muchas cosas. Nos pasaron muchas cosas. Nunca tuvimos... Solo tenemos igual 20 minutos, ¿no? Estamos a contar. Tú ya te mandaste como 20 de intro, nomás. Era justo y necesario. Para que ustedes sepan. Bueno. Que nosotros también nos damos cuenta. En realidad, todo fue... Hombres, yo sé que ustedes están conmigo. Y algunas mujeres también. Claro, o sea... Bueno, después de los Grammy hay muchísimas mujeres que están conmigo, de verdad. Aunque sea sincero, hay muchos hombres que no están conmigo. Es rarísimo, es rarísimo, ¿saben? Porque pasó lo de los Latin Grammy, que todo el mundo me linchó. Pero, ¿qué pasó? Y tú quedaste como víctima. Pero, ¿qué pasó? Para mí no ha pasado nada. Para ti y para el público pasó muchísimas cosas. Para mí no ha pasado absolutamente nada. ¿Pero vas a contarle tú? Yo voy a contar, por ejemplo. Es que he intentado hablar, pero me interrumpes acá. Ya está bien, ya habla. Voy a contar con Jarena Jaume, porque ella sí viene. Habla, habla tú. No quiero hablar. Ya vamos 10 minutos y no hablamos nada de lo que íbamos a hablar. Pero es que yo sé que quiero hablar... Vamos a hablar de lo que pasó en los Grammy. De frente, sin pelos y sin nada en la lengua. Ok. Vamos. Pero cuenta qué pasó. Yo estaba hablando de otra cosa. Tú fuiste por otro lado. Yo empecé diciendo que fue algo que apareció en pleno viaje a Nueva York. Estábamos por trabajo y por vacaciones también. Y eso lo dijiste en Hackers. No nos sirve el contenido. Y, pero, claro. En mi programa, bueno, que es nuestro programa este. Sí, es nuestro programa. En nuestro programa, exclusividades. No lo que dijiste en Hackers, de boca en boca y full farang. Ya dijimos que te fuiste, estábamos en Nueva York, que llegó la sorpresa y nos tocó migrar a Las Vegas. Sí, lo que no he dicho es que no lo encontrábamos atrás y ya faltaban poquitos. Ya, lo que la gente quiere saber es sobre la broma de un streaming, que es uno de los mejores streamers de Argentina, que se llama Momo. Ok. Momo. Y él entrevistó a Dayanara y en una de sus preguntas, él coge y le dice su estado civil. Ok. Yo reaccioné, yo reaccioné ya a esa entrevista. Ya mira, lo único que yo puedo decir. Lo único que me parece, lo raro que me parece es que tú vuelves a repetir su estado civil. Porque otra cosa, lo que yo siempre, lo que yo dije en el reaccionando fue, yo he entrevistado a muchas mujeres, y tú lo has visto, y otras cosas no las has visto, pero yo he entrevistado a mujeres, señoras, chiquitas, damas, y uno cuando quiere molestar y todo uno le dice, y usted, y usted, su estado civil, soltera, casada, o sea, uno le lanza o usted está en búsqueda de, o sea, te da el pie. Y para mí, para mi criterio, este, y para el 89.9% de la gente que está empadronada, a boca de urna, la pregunta de él fue sencilla, fue su estado civil, o sea, nunca entró en algo de solterita, casada, recibiendo carpetitas, no, o sea, él entró y dijo, su estado civil, nada más. Y tú lo repites, o sea, porque ella lo repite y lo asimiliza, ah, sí, mi estado civil, ok, aquí va mi respuesta. Y después de eso, ¿qué respondiste? No me acuerdo. Ah, ya no te acuerdas, perfecto. Señoras y señores, este... A ver, ¿ya puedo decir yo lo que pienso? Sí, está bien. Ya, la realidad es que yo respondí de esa manera porque soy artista, porque me gusta molestar, porque estaba haciendo una broma. Atención, ahora todos los artistas responden así. No, no todos, pero ya, pues yo quise responder así. Ok, está bien. Pero en ningún momento yo dije, estoy soltera. Nunca dije que estaba soltera. Y al final hasta te mostré y todo. Claro, a ver, alguien que no está soltero, atención. La gente dice que yo dije que estaba soltera y yo jamás dije que estaba soltera. Exactamente, ella no dijo que estaba en búsqueda. Entonces, eso quiere decir que cuando alguien está amarrado, ennoviado o casado, también puede estar en búsqueda. Tú ahorita estás que te agarras de esto durísimo para que la gente te ponga a ti como, ay, Jonathan, pobrecito, Dayanara, es una mala, porque dijo que estaba soltera y todo el mundo me linchó. Pero nadie recuerda las bromas que ha hecho Jonathan, cómo me molesta todas las semanas, que le preguntan de la ex todo el tiempo y me ponen así toda la mamorra a mí. Y ahí sí nadie dice nada a Dayanara. Dayanara hace una broma en toda su pinche vida y me destruyen en todas las páginas parándola. No voy a decir nada más. No vuelvo a bromear nada más, pero a mí sí me enoja que tú, como mi pareja, como mi pareja, tú despiola e incitas a que la gente siga criticando más y sigan lanzando un montón de vainas que no son ciertas, porque yo nunca dije que estaba soltera. Al final, dentro de toda la joda, al final, dentro de toda la joda, yo con Kiki dije, ahí está mi novio, dije, ahí está mi novio, si no dije esposo, señora, perdóname, pero dije que estaba mi novio, yo nunca dije que estaba soltera. Y yo tenía esta cara así. Yo no quiero hablar de ese tema. Siento que el Latin Grammy fueron muchas cosas lindas como para enfrascarlo en eso. O sea, yo no quiero hablar de eso. No, pero la gente sí quiere que hablemos de eso. La gente no quiere hablar que te encontraste con Kun y con Domelito. Bueno, entonces tú da tus versiones como siempre las das y yo me quedo en silencio. No, porque a ver, atención. Pero es que la gente va más identificando y yo... Pero esta vez, ¿está hablando Dayanara o está hablando el personaje de Dayanara en joda? No, está hablando Dayanara. Ah, ok, perfecto. Para mí, todo el rato, yo hasta ahora no salgo del personaje de Jonathan en joda. Porque yo tengo algunos personajes... Yo soy tal cual me ven. En joda, en el escenario, en todo lado, yo soy Dayanara. Artista. Dayanara. Artista. Artista Dayanara. La que respondió eso fue Dayanara, la artista. Que molesta, como Dayanara. Normalmente yo te molesto a ti, lo molesto a él, lo molesto a todo el mundo. No, pero está bien. Pero ojo, yo no estoy a ti, no te estoy... Ojo, voy a seguir yo en el personaje. Luego yo voy a dar un punto de vista afuera del personaje de mi podcast, que es joda. ¿Qué personaje manejo yo ahorita en este podcast? Del defensor de los hombres, pues team mujeres, team hombres. Y conversamos de los conflictos, peleas y de todo lo que en pareja se vive. De todo lo bonito y de todo lo malo o anecdótico. Yo ahorita estoy matándome de risa y me seguiré matando de risa porque para mí es una joda realmente lo que pasó en los Grammys. ¿Ok? Para ti. Pero es que para mí es joda que la gente hable cosas que no son. Mira, y entonces, por ejemplo, ahorita se abre este abanico de que hoy ustedes pueden ver de que Dayanara y mi persona somos una pareja. Estamos muy bien, ¿ok? Quiero recalcarlo porque a veces la gente piensa otras cosas. Pero que pensamos diferente, sentimos diferente. Y es que, ojo, yo lo he explicado. Y que nos manifestamos diferente. ¿Ok? Yo, por ejemplo, yo sí tengo muy claro el tema de la joda y del entretenimiento. O sea, para mí, cuando soy yo, Jonathan, por ejemplo, yo aquí sí difiero, o sea, no sé si está bien dicha la palabra, pero aquí yo sí me diferencio de Dayanara. Porque quizá tú ahorita lo estás diciendo. Ojo, por eso digo yo, mi amor, yo no estoy poniendo el grupo de un lado para el otro. Yo me estoy dando mi punto de vista y digo, Dayanara está diciendo, yo soy Dayanara siempre. Y como me ves aquí, me ves acá. Y estás bien, estás bien. Así es tu esencia, así eres tú. Y está perfecto. Y así tú eres genial. Y así la gente te ama. Muchísima gente. O sea, dos, tres, miles de comentarios. No tachan los cientos de miles de comentarios a favor que tú tienes. Y es gracias a tu trabajo. Pero te diferencias conmigo. Porque para mí, Jonathan, el ser humano, el ser humano, el que está atrás cámaras y todo, es el que tú lo tienes en la casa, el que tú lo tienes un domingo, el que tú lo tienes en una fiesta privada. Ahí recién creo yo que exploto o saco o sale un poquito el tema de Jonathan. O quizá aquí en Estrada Producciones, cuando estoy tras cámaras, cuando hay nada de por medio del entretenimiento. Ahí hay un Jonathan. Pero Jonathan, en una alfombra roja del certamen más importante, no certamen, sino de la alfombra roja más importante de música a nivel mundial, donde no hay una cámara, habían como 357 estaciones de televisión y de radio de toda Latinoamérica. Desde la primera pisada que vi en esa alfombra, yo no soy Jonathan el que está comiendo yaguarlocro con mi mami o el que se pega una hamburguesa con Dayanara tras cámaras. Yo soy un personaje ahí. Yo, por eso digo, yo me diferencio de Dayanara. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando yo te veo a ti dando una entrevista, no diste una, diste como 50, y la gente dice, ¿dónde están? Brother, yo no te voy a dar ahorita la lista de dónde están, pero lo es. Igual no voy a dar a la gente como que papaya para que hable en ese sentido. Todo lo que tú estás haciendo ahí para mí, y yo estoy ahí como tu manager, y estoy ahí montado, para mí todo es, no es show, para mí todo es mundo del entretenimiento. Y como todo es el mundo del entretenimiento, todo el mundo está haciendo personal. O sea, por ahí pasa Rosalía. Así no es Rosalía. O sea, Rosalía pasa toda peinada con el gel, con los labios acá, con la abuela. Y que, ay, no sé cuánto, y hostia, y me voy para acá. Así no come ella con abuelita en la casa. O sea, entiendan, o sea, Raúl Alejandro está con la trenza. Para el show, pero posiblemente, y estoy casi seguro, y posiblemente no me está equivocando, que llegue el domingo, que no tiene el show el pana, está con sus primos, con sus manos, jugando baraja. El pana se saca las trenzas, se pega un trago, se pega un refresco, se caga de risa, se echa un pedo. Y es totalmente diferente al Raúl Alejandro que vemos en un escenario en una alfombra roja. Y muchas de las veces la gente juzga eso y no tiene la culpa. ¿Por qué? Porque usted, mi reina, mi pana, mi brother, mi yunta, no están involucrados en un medio que nosotros estamos involucrados. Es como que cuando uno va a la sala de emergencias de un hospital, entonces yo veo a los enfermeros que están, el bisturí, el alcohol, está por favor el paciente número 25, ni si cuento, por favor, doctora, ni si cuento. Entonces uno está en un mundo donde chuta. Yo aquí no toco en una computadora porque lo voy a matar a alguien. Pero ese es el mundo de los doctores. Y yo no puedo entrar al mundo de los doctores a juzgarle cómo el doctor tiene que lavarse las manos, cuántas veces tiene que ponerse alcohol en las manos y cómo tiene que meter el bisturí. Porque ese es el mundo de los doctores. Pero por lo mismo, si ahorita tengo una fan o un fan o un seguidor, tenemos nosotros que es médico, y él viene y nos dice a nosotros, Dayanara, tú no tienes por qué hablar así. O Jonathan, tú tenías que haber reaccionado así. Tú tienes que portarte así y decir esto. Entonces está bien porque es su punto de vista y ese es el punto de vista del fan, del seguidor, del público. Pero en absoluto tiene que ser nuestro comportamiento porque ustedes no pertenecen al mundo que nosotros pertenecemos. Que es muy duro, es muy lindo, pero es un trabajo al igual que todos y manejamos un personaje dentro de él. Yo quería decir esto porque yo sí diferencio. Para mí el Jonathan que está ahí en ningún momento se sintió afectado, pero por ni por milésima vez. Y cuando comenzaron a hacer la joda, porque primero comenzó con joda, luego comenzó ya la gente a hacerme bullying a mí. Y luego después que me hizo bullying a mí del negado, se fue contra Dayanara y terminó diciéndole no, es culpa de Dayanara y yo como hombre jamás le perdonaría a Dayanara. Y yo como mujer jamás eso le haría a mi esposo. Primero que está bien. Y quizás si yo hubiese estado en una reunión familiar donde no hay ninguna cámara, estoy en un bautizo de mi prima Eufrasia. Y vamos nosotros. Y Dayanara quizá ahí viene y me presenta como su primo y no como su esposo. Yo la voy a llevar al baño a algún lugar, le voy a decir que te pasa. Pero para mí hasta el día de hoy me he cagado de risa. Ya mismo saco una canción que se va a llamar El Negado. He sacado spots que se llaman El Negado. Estoy matándome de risa. Reacciono a los mejores TikToks con El Negado. Porque para mí desde ese momento hasta el día de hoy todo eso que está envuelto en redes digitales y todo eso es show. Para mí todo eso es show. Y yo soy uno en el show y soy otro cuando está fuera del show. Y quizá casi nadie de mis seguidores y de nuestros seguidores me conoce en ese momento. Porque no tenemos la oportunidad de que ellos me conozcan ahí. Entonces van a juzgar desde nuestro lado y van a juzgar desde esta joda que yo estoy haciendo ahorita. Yo reacciono y te he dicho a ti, no, que es civil, que todo. Es joda. Por eso yo dije, yo estoy dentro de mi personaje de joda y dentro de mi personaje de joda yo te jodo a ti. Y digo, ¿por qué dijiste que estabas en búsqueda? Porque en búsqueda no tenías que haberlo dicho. Tienes que haberlo dicho que estás soltera. Pero en búsqueda es algo más fuerte y más feo porque quiere decir que estás en búsqueda de. Es suficiente con decir que estás soltera. Eso lo diría un fan a alguien que está fuera. Pero yo, no únicamente por conocerte a ti, mi amor, sino porque yo también soy un protagonista, creo, de la novela. Es más, yo soy el negado. ¿Ok? Y yo le estoy diciendo cómo piensa, cómo siente y cómo estar tomando esta situación. Entonces, después de esto, tú da tu punto de vista porque es válido, porque hemos hecho este joda para hablar de la famosa negación de la alfombra roja de los Grammy. Pero yo ya di mi punto de vista. La gente sigue, no digo, no quiero decir si sigue sufriendo, sigue criticando, sigue juzgando, sigue haciéndome bullying, sigue haciéndole bullying a Dayanara. Sigan lo haciendo. ¿Por qué? Porque yo no les puedo decir, están equivocados ustedes. Porque simplemente es desconocer. Y cuando uno desconoce, no es de mala fe, simplemente desconoce. Yo desconozco cómo es litigar en un juicio defendiéndole a alguien que ha matado, a alguien que ha robado. Ese es el tema de los abogados. Yo me sentaré ahí y voy a aprender para ser un personaje de actuación. Pero no sé, desconozco. Como quizá el abogado desconoce cómo se tiene que parar enfrente de un escenario con 10 mil personas, coger el micrófono y hacerle reír a todo el mundo. Posiblemente desconoce. Entonces, ¿cómo me puede afectar a mí? Simplemente es libre la gente de poner todo lo que quieran. Si quieren hacerme más bullying, díganme. Yo soy el negado del 2022, del 2030 hasta el 2030. Seré y seré eternamente vacancísimo. O sea, un día fue Marcito Guamán, hoy voy a ser el negado y posiblemente hago una serie que se llama El Negado. Imagínate, elnegado.com. Es más, yo saqué hasta una página web. Imagínate, elnegado.com y hacemos una serie. No, me parece muy chévere. Entonces, ahora es momento de Dayanara. No sé cuál Dayanara va a hablar. ¿Dayanara la del show o Dayanara la que siempre? Porque yo me quedo todavía colgado ahí. Así que, por favor, es turno de Dayanara. ¿Puedo irme? ¿Ya, Blen? A ver. Lo que yo siento es que, como dices tú, efectivamente somos... No, porque luego voy a decir que tú estás hablando lo mismo que yo. Déjame hablar, mi amor. Ya está bien. Ya, déjame hablar. Pero va a hablar Dayanara. Mi amor, déjame hablar. Dayanara, Dayanara. Por favor, ya. En serio. Porque yo sí quiero explicar. No, Blenante no quiere explicar. Posiciones diferentes. Estamos en dos posiciones diferentes en lo que la gente ve. Porque a ti te molestan de una manera chistosa, chévere. Porque tú eres como la persona afectada, entre comillas, que sabemos que no lo estás y que eso es lo principal para mí. Entonces es como, ah, negaditos. Pero a mí no fue en una joda los comentarios que se han emitido. Entonces, por eso yo te digo, yo no me puedo tomar como chiste lo que a ti te parece gracioso. Para mí no me puede parecer gracioso porque a mí me han escrito muchas cosas ofensivas, súper ofensivas, hablando, o sea, de gente que se ha tomado el título de hasta jugar y hablar de mi matrimonio contigo, de nuestra relación, de mí como persona, como ser humano, de mis valores y demás cosas, por un comentario que dije en una alfombra roja, bromeando. Entonces, para mí no fue una manera chistosa. Al inicio me lo tomé como un chiste porque lo dije como chiste, porque yo estaba bromeando, porque estaba jodiendo. Pero la gente no se lo tomó así y empezaron a ser súper agresivos con los comentarios. Entonces yo no me lo pude tomar de la misma manera que tú, porque efectivamente somos dos personas diferentes. Tú te lo tomaste con gracia. Yo no me lo pude tomar con gracia porque a mí sí me molestó y me afectó y me dolió leer ciertas cosas que la gente se pasó un poquito de tono por algo que inició como una broma entre nosotros dos. Eso es lo único que a mí me nace decir con respecto al tema. No quiero seguir profundizando más. A mí me parece chistoso que tú lo hagas chistoso. Pero lo que no me parece chistoso es todos los comentarios que se emitieron a raíz de una broma que yo dije no me va la comedia, no vuelvo a hacer una broma más porque no se lo tomaron a bien. Al menos yo lo sentí así y es mi manera de sentir. O sea, eso fue como yo percibí todo lo que pasó. Yo no lo percibí con tanta gracia como tú porque a mí no me dijeron el negadito de chiste. No, a mí me dijeron cosas mucho más heavys que no fueron tan chéveres de recibir ni chistosas tampoco para mí. Está bien, perfecto. Fue la versión de Dada Dayanara. Está bien, está bien y somos dos personas diferentes y aquí estamos justamente para dar los dos puntos de vista. Yo comulgo con la mayoría de lo que tú dices y con otras cosas no como por ejemplo el hacer de, no de menos, pero el intentarnos diferenciar o el intentar cuantificar qué duele más. Entonces yo ahí siento que... No, ¿por qué no te dolió? Porque tú me lo contaste. Por eso me atrevo a hablar de esa manera. Sí, pero por lo mismo no está bien manifestada como tú lo dices para mí. Por eso digo, estoy en la mayoría de acuerdo en qué sentido. En que a Dayanara le afecta mucho eso y no todos somos iguales. Yo como un día alguien me dijo tú eres hecho caucho, porque a ti te dan, las cosas te rebotan. Bacán. En su momento quizá me afectaban más que Dayanara. Yo más de una noche lloraba de todo lo que en su momento decían o me hacían bullying y lo que sea. Pero creo que uno ya va llorando, lagrimeando y todo y un día ya vuelve, uno se vuelve caucho. Pero Dayanara y hoy por hoy se dan cuenta de que... Y a ti no es la primera vez que te pasa mi amor. Siempre que pasa algo, bullying por Dayanara. Pasa algo, bullying. Y es verdad, ella es muy real, ella percibe, recibe muy real todos sus comentarios, sus críticas, sus opiniones. Quizá yo lo hago de una manera un poco más fría, lo veo y digo, va a pasar. Quizá Dayanara lo asimila mucho como una esponja y te afecta. Lo que sí digo ahorita, y estoy totalmente, yo estoy... No quiero decir estoy de tu lado, sino que está bien, porque eso es lo que la gente necesita saber. Somos diferentes, tú sientes diferente, piensas diferente, y recibes la crítica o el buen comentario de manera diferente. Lo que quería nada más ya como para cerrar es que la joda que me han dicho a mí no es más ni menos que la joda que te han dicho a ti. Porque eso es lo que mucha gente piensa y dice en redes sociales. Si hubiese sido al revés, hubiese tomado Dayanara el mismo chiste, si Jonathan lo hubiese negado. Entonces yo digo, obvio que hubiese sido diferente. No te negué. No, no, pero... Tú en algunas ocasiones y en algunas entrevistas me has dicho novia. Sí, yo sí. Pero no han sido entrevistas internacionales. No, no, pero no estoy diciendo que me has negado. Y yo no me lo he tomado mal. Es como el texto que tú lo dijiste. No me digo que me negaste, sino que así lo dice la gente, la gente. La gente dice, y si Jonathan lo hubiese negado, ¿cómo hubiese sido? ¿A qué me refiero? A que no minimicemos lo que la gente me dice a mí y no multipliquemos lo que la gente te dice a ti. Yo creo que en eso no estoy de acuerdo contigo. Ya. En que... No. Lo que le están diciendo a Jonathan es el chiste. O sea, si me hubiese dicho a mí negadito, me hubiese cagado de risa. No, no. Lo digo así porque tú me has dicho que lo sientes así. Exacto. Entonces, pero no, no. Tú lo dijiste con... No por minimizarlo. No, no. Exacto. Bueno, me expresé mal entonces. No nos quedemos con no, no, no. Me expresé mal. Exactamente. No, no, pero está bien. Yo no quiero que me dé razón a mí. Yo estoy dando mi punto de vista. Yo estoy dando mi punto de vista y lo que digo es que estoy de acuerdo en la gran mayoría y lo primero y lo que la gente tiene que saber es que tú no sientes igual que yo, no recibes las mismas cosas igual que yo. Y está perfecto y ya lo dijiste y eso es evidente. Y ustedes lo están dando cuenta. Es uno de los jodas más reales que hemos estado haciendo. Ya. Y también ya nos queda como enseñanza que el mismo insulto, el mismo bullying, el mismo golpe, depende el dolor o lo fuerte que ustedes lancen, depende de quién lo recibe. Pero es el que le lanzó el golpe, lanzó el golpe. Porque hay muchísima gente que a mí me dice o me dijo el negado, cachudo y un millón de cosas, no por hacerme reír, lo hizo por burlarse de mí, porque me ve tan fuerte o me ve tan chistoso en los 365 días del año, que la gente dice ahorita es momento de verlo triste a Jonathan, porque lo veo tan fuerte, no le entra nada. Entonces ahorita es donde le voy a coger el punto débil, es su mujer, lo negó. Entonces el negadito, el negado, vamos a ver, yo de ti me divorcio, yo de ti me pego un tiro, suicídate. Entonces yo cojo, me cago de risa y la gente no cree que estoy cagado de risa. La gente dice no te queda de otra que cagarte de risa porque sé que estás sangrando por dentro. Créeme que aunque quieras quizá verme así, de verdad me estoy matando de risa por dentro y por fuera. Ok, porque de verdad a mí sí me da risa, pero está bien. Yo siempre digo, yo me hago a ustedes, no les critico porque ustedes no están en este mundo. Y yo no me quiero meter en su mundo, por eso yo no les critico a ustedes. Y espero que ustedes cuando vean nuestras reacciones entiendan de que acá es otro mundo igual o más difícil que el del común de los corrientes. Son las personas que a veces están atrás de nosotros o que están con nosotros trabajando o se dan cuenta que esto es una profesión igual de merecedora que el del doctor, el médico, el ingeniero y lo que sea. Eso, nada más. Y vamos a hablar de esto, arrancamos con joda, que jiji, ajá, está bien, siempre vamos a joder. Este fue un joda como un poquito, ojo, la idea, y creo que aquí no fue la idea de profundizar o explicar o darnos nuestro punto de vista sobre el negado. Yo quería joder, porque para mí esto es una joda, o fue una joda. Yo quería seguir jodiendo, quizá tú ahorita te sentiste un poquito como que chuta. Tú vas a rayar y luego vas nuevamente a activar a la gente para que me haga leña a mí. Pero fue válido porque también ya estás exponiendo de que a ti te llegan de un cierto modo las cosas que a mí. Pero al igual, también me afectó, también se afecta. Y nada, espero que esto haya sido un poquito emocional o humano este joda para que ustedes también vean el otro giro de las dos personas que siempre se están matando de risa o los ven como que saltando y cantando en un escenario. Pero también hay seres humanos atrás que reciben sus buenos comentarios, sus críticas, como cualquier otra persona. ¿Algo que decir, mi querida honorable diputada? No, nada. Pero di algo. Ya dije muchas cosas, ya me hiciste hablar demasiado. Es más, sí me ha dado como un poquito de pena. ¿Crees que fue un error? ¿Qué cosa? ¿Decir lo que dije? Quizás sí, quizás sí, un error a veces exponerse tan, 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 tan real. Pero bueno, ya está, ya estuvo. Así que yo solo espero que hayan igual disfrutado este joda, que no fue mucho joda, fue un poquito más exponiéndoles lo que sentimos cada uno. Pero creo que es parte de, hay jodas y jodas. Este fue un joda diferente y ya, ya iremos con otro joda que sí sea joda. Sí, igual tengo que decir que después del chistecito que ya dice que fue joda en los Grammy, cambió la foto de perfil, ok, ya puso esta, quiere como que reconquistarme, quiere poner... La tuve desde, la tengo hace tres meses. No, no la tenías, tienes la foto de tu abuelita. Tú tienes la foto, mira, antes de que tú me sigas haciendo quedar mal, él tiene la foto de su abuelita. A ver, pero es que yo la extraño mucho. Y la de adentro, tampoco estoy yo. ¡Ya! Yo la tengo en las dos fotos, pero dejemos ahí nomás. Sí, porque ya está bien. Nos vemos, salió de tu lluvia. Esto es solo joda. Pero ya nos habíamos despedido. Pero despedida arriba, pues mi amor. Era un chiste por si acaso lo del celular, ¿no? Pero te mostré, le mostré la realidad a la gente. ¿Qué cosa? De que tú tienes la foto. Porque le extraño a mi abuelita, pues yo aquí culpa. Sí, está bien, pero no digas que yo tengo que mentir. Ahora, ¿un error? Hombre, es que tú mientes. Mientes. Porque yo te he tenido en mi foto de perfil desde hace años. No enfatiza cuando te dice mientes. Desde hace años te he tenido en mi foto de perfil. Nunca le he cambiado. Pero ¿por qué dices mientes? Porque mientes y porque no me gusta cuando la gente miente. Y cuando la gente miente, yo muestro la realidad. Que no está nada mal. Adoro a tu abuelita y me cae súper bien y la voy a querer por siempre. Pero esa es la realidad. De que tú mentiste y dijiste que yo tenía a mi abuelita y no es cierto. Estábamos terminando arriba, ¿no? Era un chistecito del celular, de los fondos de pantalla. Otra vez mientes y mientes. Ok. Ya terminemos arriba. ¿Terminemos qué? Arriba, no es eso. Terminemos, vamos. Ya, corte, corte, vamos a terminar. No, 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 no.